El general Serrano es principalmente conocido por dar su nombre a una calle y una estación de metro de Madrid, no nos vamos a engañar. Pero Francisco Serrano y Domínguez lo fue todo en el siglo XIX español, desde embajador a jefe de estado en funciones en dos ocasiones, desde la expulsión de Isabel II a la llegada de Amadeo I y tras el final de la República, hasta la proclamación de Alfonso XII. Así que en 1873 Serrano era sin duda uno de los hombres más poderosos de España. Para conocer su papel en la Primera República, contamos con Trinidad Ortuzar, su principal biógrafa. Es doctora en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, catedrática de Geografía e Historia de Enseñanza Media, colaboradora de la Real Academia de la Historia desde 1975 y especialista en el siglo XIX. Trinidad, quiero empezar preguntándole por qué ha dedicado gran parte de su carrera académica a estudiar la vida de Serrano. Siempre me sentí atraída por la historia de España del siglo XIX, siglo complicado e inestable, pero apasionante, a pesar de su complejo proceso histórico-político. Cuando en 1975 pedí a mi maestro, el académico de la Real Academia de la Historia, don Carlos Seco Serrano, que me dirigiera a la tesis doctoral, me sugirió que la hiciera sobre el general Francisco Serrano Domínguez, primer duque de la Torre, figura casi desconocida del siglo XIX y me puso en contacto con los fondos documentales donados por don Carlos Martínez de Campos y Serrano, tercer duque de la Torre, nieto del general Serrano, a la Academia de la Historia. Este académico, era también académico, donó toda la documentación que tenía de su nieto a la Real Academia de la Historia. Con esta documentación, compuesta por más de mil documentos que ordené y catalogué, confeccioné el inventario duque de la Torre, que utilicé para realizar mi tesis doctoral publicada por el Ministerio de Defensa en diciembre del año 2000, con el título El general Serrano, duque de la Torre, el hombre y el político. En este primer trimestre de 2023 se va a publicar por la editorial Arpegio la segunda edición corregida, aumentada y actualizada de este libro. Al comenzar mi investigación sobre la figura del general Serrano me di cuenta de su papel fundamental en el siglo XIX, tanto político como militar, desarrollado a lo largo de 45 años, pues llegó a ser regente del reino elegido por las Cortes el 15 de junio de 1869, capitán general el 18 de julio de 1856, presidente del gobierno provisional el 9 de octubre de 1868, presidente del poder ejecutivo de la república en enero de 1874, ministro universal en junio de 1843, presidente del gobierno dos veces, en enero de 1871 y en mayo de 1872, durante el breve reinado de amadeo primero. Gobernador capitán general de Cuba, desde septiembre de 1859 hasta enero de 1862, por cuya positiva gestión le fue concedido por la reina Isabel II el título de duque de la torre con grandeza. Después fue dos veces presidente del senado en 1866 y en 1882. Igualmente fue dos veces embajador de España en París, en 1856 la primera y en 1883 la segunda. Ministro de la guerra y ministro de Estado en varios momentos del reinado de Isabel II, jefe del partido La Unión Liberal desde 1867 a la muerte del general O'Donnell y fundador y jefe del partido Izquierda Dinástica en 1882. Además de todos estos cargos desempeñados por él, el general Serrano estaba en posesión del toisón de oro y de todas las condecoraciones y distinciones tanto civiles como militares españolas y extranjeras de su época, de todas. Cuando en la hoja de servicios del general Serrano, que es una de las más brillantes de los militares del siglo XIX, se leen todas sus distinciones y concesiones que se le concedieron, ocupan dos páginas. Con eso se puede hacer una idea de la cantidad de condecoraciones y distinciones de las que se mereció. Sin embargo, a pesar de ser una figura fundamental del siglo XIX español, el general Serrano ha sido un completo desconocido. Los escasos historiadores que se ocuparon de él a finales del siglo XIX y principios del XX lo hicieron sin adentrarse en una investigación profunda y los que no son historiadores se atreven a escribir sobre este importante personaje de la historia de España cometiendo errores históricos y manteniendo tópicos y afirmaciones faltas de rigor. Por ponerle un ejemplo, hace tan solo unas semanas he leído en un periódico digital un artículo poco riguroso en el que se repetían los tópicos con los que siempre se describe al general Serrano. ¿Cómo evolucionó la relación de Serrano con Amadeo I en los dos años de reinado? A través de las nuevas investigaciones que incluyo en la segunda edición aumentada y actualizada de mi libro El general Serrano, duque de la torre, el hombre y el político, próximo a publicarse, como he dicho anteriormente, he podido confirmar que la actitud del general Serrano hacia Amadeo I fue impecable. Desde la llegada del rey a Madrid el 2 de enero de 1871 hasta el 11 de febrero de 1873 en que abdicó. Lo he podido comprobar analizando los acontecimientos diarios y sobre todo las intervenciones de Serrano en las cortes reflejadas en los diarios de sesiones durante los dos años, un mes y nueve días que reinó en España Amadeo I. Mire, desde el mismo día de la llegada del rey a Madrid, el 2 de enero de 1871, el general Serrano, es verdad que cumpliendo con su todavía cargo de regente del reino, estuvo a su lado afable y colaborador a lo largo de todo el día. Primero le acompañó a la basílica de Atocha, donde el rey visitó la capilla ardiente del general Prín, su gran valedor, conviene recordarlo. Después, junto con otras autoridades, le condujo al Congreso de los Diputados, donde en sesión regia, solemne ceremonia que comenzó con la entrega del general Serrano a la Asamblea de sus poderes de regente del reino, el rey ante las cortes prestó juramento a la Constitución de 1869, siendo proclamado rey de España con el título de Amadeo I por el presidente del Congreso, que entonces era Manuel Ruiz Zorrilla. Finalizada la ceremonia en las cortes, el duque de la Torre acompañó al rey Amadeo I al palacio de Buenavista para dar el pésame a la viuda del general Prín, a la que, por acuerdo del Consejo de Ministros, el general Serrano, en una de sus últimas actuaciones como regente del reino, había concedido el título de duquesa de Prín con grandeza de España. Después de dar su pésame a la viuda del general Prín, el rey, acompañado por Serrano y toda la comitiva real, se trasladó al palacio real donde hubo una recepción en la que le fueron presentadas las personalidades de las comisiones de los cuerpos del Estado, finalizada la cual asistió a un tedeum en la capilla del palacio y, al terminar, Amadeo I se asomó al balcón principal de palacio, acompañado por el ex regente, Serrano, para presenciar el desfile de las tropas que le habían escoltado en su itinerario. Finalizados todos estos actos, el duque de la Torre dirigió un telegrama a Víctor Manuel II, padre de Amadeo, para informarle de cómo se habían desarrollado las ceremonias. De ello informa toda la prensa de aquellos días. Concretamente, uno de los periódicos que lo hace con más extensión es la Correspondencia Universal del 3 de enero. Amadeo I contó con el general Serrano desde el primer momento de su llegada. Fue el rey quien, a las pocas horas de llegar a Madrid, se personó en el palacio de la regencia donde vivía Serrano con su familia y estaban a punto de mudarse a la casa que habían comprado en la calle Villanueva, puesto que Serrano no sabía. De momento, ocupaba el palacio de la regencia porque hasta la llegada del rey era el regente. Por la tarde del mismo día 2 de enero de 1871, el día que llegó el rey, sin previo aviso, el rey se presentó en el palacio de la regencia con un solo ayudante, ambos en traje de paisano y a pie. Por cierto, quiero decirle que esta costumbre del rey a la que se tuvieron que acostumbrar en adelante los madrileños, pues a Amadeo I, por su marcado sentido demócrata, le gustaba hacerlo así. La imprevista visita sorprendió mucho a los duques de la torre. Don Amadeo les explicó que el motivo de esta visita era presentar sus respetos a la duquesa y conocer a sus cinco hijos. Después de las presentaciones, el rey conferenció con Serrano durante tres cuartos de hora. Al día siguiente, 3 de enero, el rey llamó a palacio a los principales líderes de los partidos monárquicos liberales, Olózaga, Ruiz Zorrilla, Santa Cruz, Ríos Rosas, Rivero y Cánovas. Les consultó uno por uno, en privado, el nombramiento del general Serrano como presidente del Consejo de Ministros. A excepción de Cánovas, todos respaldaron la decisión del nuevo rey, pues muerto el general Prín, el general Serrano era la figura más destacada de la vida política y militar española. Durante los 19 meses en que había desempeñado la regencia, se había tenido que abstener de tomar parte activa en los problemas de Estado, pero todos reconocían en él su capacidad para hacer frente a los temas cruciales de aquellos momentos. Entre ellos, tres muy importantes, el levantamiento cubano, el problema carlista y el problema republicano. Al día siguiente, el 4 de enero, Amadeo I llamó al general Serrano para inaugurar con él los gobiernos de su reinado. Amadeo I, el proyecto político del general Prín, es importante recordarlo, es muy importante recordarlo. Reinó dos años, un mes y nueve días, desde el 2 de enero de 1871, en que juró la Constitución de 1869, hasta el 11 de febrero de 1873, en que abdico. Durante ese corto espacio de tiempo, se efectuaron en España tres elecciones generales y se sucedieron seis gobiernos, dos de los cuales fueron presididos por el general Serrano. El primero, el 4 de enero de 1871. El segundo, el 26 de mayo de 1872. Voy a hacer una breve síntesis de lo que fueron estos dos gobiernos. En el primero, el 4 de enero de 1871, Serrano quiso que participasen las tres fuerzas políticas de la revolución de 1868, unionistas, progresistas y demócratas, reproduciendo lo más posible el gobierno provisional de octubre de 1868. Un gobierno de conciliación. Palabra clave para el general Serrano. Palabra que, para mí, como demuestro en el último capítulo de la segunda edición de mi libro, fue su verdadero legado político. Para el general Serrano, la conciliación era la palabra clave que afianzaría el reinado de Amadeo I. Desde aquellos momentos, Serrano intentó por todos los medios ser el elemento de equilibrio entre estas tres fuerzas políticas que debían ser el soporte del trono de don Amadeo. Sin embargo, la rivalidad entre Sagasta y Ruiz Zorrilla, que se sentían ambos herederos políticos de Prín, así es, fue evidente desde el principio. Y esta rivalidad precipitó la caída de Amadeo I. Miren, las primeras elecciones del reinado de Amadeo I se celebraron en el mes de marzo de 1871. Convocadas bajo sufragio universal masculino, la coalición progresista liberal formada por la Unión Liberal, el Partido Progresista y el Partido Demócrata obtuvo una amplia mayoría de 235 escaños. Pero no le iba a ser fácil gobernar, pues el Partido Republicano obtuvo 52 escaños, el Partido Carlista 51, el Partido Moderado 18, todavía muy ligado a la ex-reina Isabel II, y el Partido Alfonsino 9. Es decir, que formaban la oposición un total de 130 diputados. El principal problema era que la coalición progresista liberal aparentemente estaba unida, pero realmente aglutinaba fuerzas antitéticas, la Unión Liberal, los progresistas y los demócratas. Estos últimos simpatizaban además con el republicanismo. Las Cortes se abrieron el 3 de abril de 1871, por cierto, como informa el diario de sesiones de ese día, sin la presencia de los diputados republicanos ni carlistas. También el diario de sesiones de ese día recoge las palabras de Amadeo I, que en el discurso de la corona dejó dar a entender que se empezaba a dar cuenta de la división de los partidos llamados a sostenerle. El rey en el discurso de la corona aseguró que cumpliría la difícil y gloriosa tarea leo las palabras del rey la difícil y gloriosa tarea que me ha sido encomendada mientras no me falte la confianza de este pueblo al que jamás trataré de imponerme. Sin duda, aquellas palabras eran una auténtica declaración de intenciones. La primera legislatura de las nuevas cortes fue realmente difícil, pues se ponía de manifiesto los enfrentamientos de los partidos que formaban la coalición progresista liberal, que era la mayoría parlamentaria, y sobre todo los enfrentamientos en el seno del gobierno entre Sagasta, ministro de Gobernación, y Ruiz Orrilla, ministro de Fomento. Estaba claro que el proyecto político de PRIN, centrar la revolución, no se iba a realizar. En el mes de junio de 1871, la rivalidad entre Ruiz Orrilla y Sagasta llegó al extremo de causar la división de los progresistas en dos partidos. El partido radical, liderado por Ruiz Orrilla, formado por los progresistas más extremos, a los que se unieron los demócratas, cuyos máximos representantes eran en esos momentos Cristino Martos y Nicolás María Rivero. Tanto radicales como demócratas simpatizaban abiertamente con los republicanos. El segundo partido en el que se excindió el partido progresista fue el Partido Constitucional, liderado por Sagasta, al que se incorporaron los progresistas más templados y los militantes de la Unión Liberal dirigidos por el general Serrano. Consciente de que la afinidad entre radicales y republicanos ponía en peligro el reinado de Amadeo, Serrano buscó la conciliación de sus dos ministros, Sagasta y Ruiz Orrilla. A toda costa les pidió conciliación y armonía. Sin ellas no seguiría gobernando. De nada sirvió la advertencia de Serrano, no hubo conciliación. Al contrario, nuevos enfrentamientos surgían día a día. Sumándose a ellos la intervención del diputado republicano Emilio Castelar, quien en la sesión del Congreso de los Diputados del día 23 de junio de 1871, en su discurso aseguró que los republicanos no hostigarían al partido radical si llegase a gobernar en solitario. Era imprescindible para Serrano que tanto los miembros de su gobierno como la coalición progresista liberal, que era la que tenía la mayoría en las Cortes, siguiera unida. Lo repetía. Sin la necesaria conciliación, él no seguiría gobernando. Finalmente, estoy haciendo un resumen, porque naturalmente fue mucho más complicado leer las actas del Congreso de los Diputados de aquellos días. Son prolijas, interminables, y demuestran la cantidad de problemas que había, no solo a nivel del gobierno, que cada consejo de ministros era una polémica entre Zorrilla y Sagasta, sino incluso, naturalmente, a nivel parlamentario. Dos fueron los episodios que precipitaron los acontecimientos. Primero, con motivo del trato que debería darse en España a los emigrados franceses de la Comuna de París de 1870, surgió una fuerte discrepancia entre el ministro de Gobernación Sagasta y el de Estado Cristino Martos. Para este último, los emigrados eran hombres políticos que se acogían a la tradicional hospitalidad española. Para Sagasta eran delincuentes comunes y como tales serían tratados. El segundo problema estaba relacionado con el suministro de tabaco a la península que forzó la dimisión en cadena de Moret, ministro de Hacienda, inmediatamente de Martos, ministro de Estado y de Beránger, ministro de Marina. El 20 de julio de 1871 habían dimitido tres ministros. La crisis era irreversible. Ante la imposibilidad de lograr la conciliación tan importante para poder gobernar, Serrano le presentó la dimisión al rey, quien se negó a aceptársela. Serrano, en sus explicaciones a don Amadeo, hizo hincapié en que detrás de las dimisiones de los tres ministros no existía causa parlamentaria, pero sí política. Don Amadeo le escuchó, pero le rogó que siguiera formando gobierno. Serrano pidió entonces a los radicales que formaran gobierno con él y con los constitucionales, pero los radicales se negaron a ello. Finalmente, después de muchos días de tensión, muy fuertes, el 24 de julio el rey aceptó la dimisión de Serrano. Ese mismo día Amadeo I pidió a Ruiz Zorrilla que formara un nuevo gobierno. Así llegó a gobernar el partido radical con su socio el Partido Demócrata, lo que estaban deseando desde la llegada del rey a España el 2 de enero de 1871. Mire, como el mismo Serrano nos narra y según consta en las actas de los diarios de sesiones del Congreso de los Diputados que he investigado en profundidad, el general Serrano en ninguna de las continuas crisis de gobierno habidas entre enero y julio de 1871, nunca, nunca pidió al rey la disolución de las cortes. Solo le insistió en que para poder formar un gobierno estable él necesitaba la conciliación, es decir, contar con las tres fuerzas que habían hecho. La revolución de 1868, las cortes constituyentes, la constitución de 1869 y le habían elegido monarca. Después del breve gobierno del general Malcampo el 5 de octubre de 1871 y el problemático gobierno de Sagasta el 21 de diciembre de 1871, el rey volvió a llamar al general Serrano quien se encontraba desde abril de 1872 en el norte combatiendo a los carlistas, pues dado su prestigio militar por real decreto de 25 de abril de 1872 había sido nombrado por el rey general en jefe de los distritos militares de Vascongadas, Navarra, Aragón y Burgos, es decir, de todo el ejército del norte. Por medio de varios telegramas Serrano dijo al rey que lo más importante y urgente era terminar con el problema carlista pero don Amadeo insistió tanto que finalmente el general Serrano tuvo que regresar a Madrid y formar por segunda vez gobierno el 26 de mayo de 1872. Era la segunda vez en que el general Serrano presidía un gobierno de don Amadeo. A causa de la guerra carlista hasta el 4 de junio no pudo regresar Serrano a Madrid. El día 6, dos días después de jurar su cargo de presidente del gobierno por segunda vez y presentarse ante las cortes el partido radical convocó a la milicia nacional a una manifestación en la plaza mayor de Madrid para protestar contra el gobierno. a la que se sumó el partido republicano ante la posibilidad de graves alteraciones del orden público muy frecuentes durante aquellos meses el gobierno dio orden de acuartelar las tropas. Ante lo crítico de la situación después de discutirlo en consejo de ministros Serrano sometió a las cortes la propuesta de la suspensión de las garantías constitucionales que la aceptaron como lo hizo todo el gabinete por lo que llevó el real decreto a Amadeo I para que lo firmase. El rey I vaciló después se negó a pesar de las explicaciones de Serrano y del ministro de la gobernación Francisco de Paula Candau quien insistió ante don Amadeo en que los radicales eran los únicos responsables de la grave situación. La contestación tajante del rey yo contrario sabe que según queda reflejado en algunos estudiadores parece ser que es la única frase que realmente llegó a decir en español el rey como decía la contestación tajante del rey yo contrario obligó a Serrano a presentarle de acuerdo con todos sus ministros la dimisión que de inmediato le fue aceptada era el 12 de junio de 1872 la actitud del rey que causó un gran desconcierto en Serrano fue la causa del profundísimo abismo que se abrió entre él y Amadeo I porque como afirma el historiador Andrés Borrego nada era más parlamentario ni más conforme al texto de la constitución de 1869 que la autorización de que necesitaba haberse revestido el gabinete para hacer frente a la implacable cruzada de la que se veía amenazado por parte de los radicales y de los republicanos ese mismo día el rey llamó a gobernar a Ruiz Zorrilla jefe del partido radical son acertadísimas para ante ese mi punto de vista estas palabras del marqués de lema cuando escribe cuando Serrano cree llegado el momento de un robustecimiento del principio de autoridad del rey por nociones no bien contrastadas de su deber resiste provocando la crisis decisiva de su reinado don Amadeo se coloca desde el advenimiento en julio de 1872 del partido radical demócrata en manos de sus enemigos después después de apartar a los elementos más fieles y seguros con no serlo ninguno en demasía por la contextura inevitablemente transitoria de la monarquía saboyana ¿por qué le recomendó Serrano a Amadeo I no venir a España antes de embarcar en Florencia? Está demostrado que a lo largo de su corta estancia en España Amadeo I siempre acudió al general Serrano cuando la situación era complicada y le pidió consejo para resolverla tanto en el terreno político como en el militar pues como he señalado anteriormente cuando estalla el movimiento carlista en abril de 1872 recaerá en Serrano el mando supremo del ejército del norte sin embargo según lo que se desprende de las palabras escritas por Ildefonso Bermejo en su obra Historia de la interinidad y guerra civil en España desde 1868 el general Serrano y el rey Amadeo no llegaron a comprenderse cito textualmente lo escrito por Ildefonso Bermejo hoy he hablado con el general Serrano un sentimiento más fuerte que mi voluntad y del cual no acierto a darme claramente razón aleja mi corazón de este hombre el hablar con él me cuesta un esfuerzo mi conversación languidece y me parece que una tercera persona invisible asiste a mi conferencia y esa persona no es otra que un segundo Serrano incrustado en el primero que no habla ni mira pero que escucha y piensa el Serrano de Montpensier cuando se despide cuando se despide de mí me parece recobrar la libertad de respirar hasta aquí las palabras de Ildefonso Bermejo en su obra Historia de la Interinidad y de la Guerra Civil en España desde 1868 estas palabras las cita Ildefonso Bermejo en un epígrafe del tomo tercero de esa obra que titula Memorias Secretas de Don Amadeo de Saboya el epígrafe se inicia así Don Amadeo conoció pronto su posición falsa y si no él al menos su secretario que día por día asentaba en su libro de Memorias su diario poniendo en boca de su rey las impresiones que éste recibía le explico el rey vino acompañado de dos personas de su absoluta confianza su ayudante el conde de Locatelli y su secretario privado el marqués de Dragonetti por lo que dice Bermejo era este último el que recogía a diario las impresiones del rey y las reflejaba en su libro de Memorias pero ¿era el rey el que le decía a su secretario lo que tenía que escribir o el secretario le interpretaba a su modo y escribía sus propias impresiones? Las palabras escritas por Bermejo han sido la causa que desde 1875 en que escribió su libro hayan sido repetidas por algunos historiadores sin comprobar las fuentes de donde proceden yo me pregunto ¿tuvo Bermejo la oportunidad de ver ese libro de Memorias de Don Amadeo que escribía su secretario? ¿o al escribir esas palabras Bermejo refleja lo que oyó decir sobre este asunto? yo he comprobado que Bermejo se contradice pues mire en la página 31 del tomo segundo de esa misma obra asegura que le leo las palabras exactas el duque de la torre era la persona con quien Don Amadeo conversaba con más gusto y del cual esperaba las mejores soluciones personalmente creo personalmente que no le falta razón al historiador Marqués de Lema cuando afirma Bermejo recoge sin crítica cuanto oía y esto hace su historia tan enfadosa y poco de fiar Salvador Bermúdez de Castro y Olauor Marqués de Lema afirma esto en el tomo segundo de su obra de la revolución a la restauración y personalmente creo que tiene razón también en el mismo libro el de Fonso Bermejo afirma que Serrano escribió una carta a Don Amadeo a Florencia antes de que éste llegara a España diciéndole que no viniera escribe Bermejo lo leo textualmente ese hombre no me ocultaba la verdad cuando estábamos aún a tiempo para aprovecharla en la carta que escribió a Florencia antes de que yo partiera para España todo cuanto ahora pasa y pasará en adelante se hallaba implícitamente preanunciado él me aconsejaba que no fuera yo me pregunto ¿dónde está esa carta? Bermejo no nos informa de ello como tampoco lo hace la historiadora Ana de Sagrera quien también cita dicha carta en su libro Amadeo y María Victoria Reyes de España 1870 1873 pero no dice su procedencia a pesar de asegurar en las primeras páginas de su libro que ha consultado el archivo de la Casa Real de Aosta respecto a la expresión de Bermejo al escribir el serrano de Montpensier quiero precisar que en ningún momento el duque de Montpensier fue el candidato de serrano a la corona de España quede claro que en ningún momento paso a explicarle a finales de 1867 los generales serrano y dulce junto a otros generales que militaban en el partido Unión Liberal seriamente preocupados por la suerte de España ante la delicada situación política que se vivía el grave deterioro del trono de Isabel II y el patente avance de la revolución empezaron a buscar soluciones para ello serrano y dulce se reunieron en casa del general Fernández de Córdoba con la intención de tratar con él tan grave asunto en esta conversación serrano insistió en que dada la forma absolutista de gobernar por parte del gobierno Narvaez y el peligro de que en España dejara de existir el gobierno representativo la reina podía llegar a ser destronada por lo que era urgente buscar una salida Fernández de Córdoba estuvo totalmente de acuerdo con las palabras de Serrano y los tres decidieron que ellos y los generales que quisieran seguirles procurarían que si llegara a producirse el destronamiento la corona de España recayera en la infanta Luisa Fernanda hermana de Isabel II el general Fernández de Córdoba salió de Madrid hacia Sevilla el 16 de enero de 1868 para entrevistarse en el palacio de Santelmo que era donde vivían los duques de Montpensier en Sevilla con la infanta Luisa Fernanda y su esposo durante la visita ante la pregunta muy capciosa del duque de Montpensier de a quien representaba Fernández de Córdoba respondió que al duque de la torre al general Dulce a él mismo y a 50 generales más y dejó bien clara la opinión del partido Unión Liberal con estas palabras recogidas por el propio general Fernández de Córdoba en sus memorias se las leo no tratamos de destronar a su majestad la reina sería ofender a vuestra alteza y a la infanta el solo hecho de venir a hablarles de una conspiración encaminada a derribar el trono pero si el trono queda vacante por virtud de la pendiente en que se encaminan los sucesos venimos a ofrecer a la hermana de la reina el esfuerzo de nuestras voluntades para ocuparlo la visita del general Fernández de Córdoba a partir de aquel momento infundió en el ambicioso y soberbio Antonio de Orleans duque de Montpensier esperanzas e intenciones para un futuro que empezó a preparar creo que queda demostrado que el candidato del general Serrano a la corona de España nunca fue el duque de Montpensier hablemos de la mujer de Serrano que también la ha estudiado profundamente Trinidad qué papel político tuvo durante el reinado de Amadeo I Doña Antonia Micaela Domínguez Borrell duquesa de la Torre ocupó un lugar destacado en la vida social y política de España por ser la esposa del general Serrano cubana de nacimiento de gran belleza exótica elegante y deslumbradora pero también ambiciosa arrogante frívola y caprichosa por temperamento estaba acostumbrada a dominar siempre y a conseguir cuánto se proponía mucho más joven que el general Serrano 21 años exactamente supo utilizar esta diferencia de edad para granjearse la voluntad de su esposo quien muy enamorado de ella consintió sus caprichos e intromisiones en asuntos políticos que ni eran de su incumbencia ni tenía criterio para abordar a pesar de haber recibido una educación esmerada dirigida por un padre liberal don Miguel Domínguez Guevara conde de San Antonio y una madre acaudalada doña Isabel Borrell y Lemus perteneciente a una de las familias cubanas más importantes y ricas la posición de la duquesa de la torre adquirida por el matrimonio con su primo hermano la madre del general Serrano y el padre de doña Micaela eran hermanos le permitió relacionarse con los personajes más representativos de España y de Europa en el siglo XIX la reina Isabel II el emperador Napoleón III y su esposa la emperatriz Eugenia el rey Amadeo I y su esposa la reina doña María Victoria del Pozo el rey Alfonso XII la reina regente doña María Cristina de Austria los políticos Antonio Cánovas del Castillo Praxe de Mateo Sagasta Emilio Castelar Manuel Ruiz Zorrilla los generales Leopoldo O'Donnell Juan Pring y Prat Manuel Gutiérrez de la Concha el almirante Juan Bautista Topete y cinco de los presidentes de la tercera república francesa Adolphe Thier Patrice de MacMahon Jules Grévy y François Sadie Carnot y Félix Fort citando solo las personalidades más sobresalientes el que ella se relacionara con todas estas personalidades la fue haciendo cada vez más soberbia más preponderante por ser la esposa del general Serrano se convirtió en una de las mujeres españolas con mayor poder sobre todo en los periodos en que su esposo desempeñó la regencia del reino 1869-1871 y la presidencia del poder ejecutivo de la república en 1874 etapas en la que ella ocupó hay que decirlo con soltura y habilidad el puesto de primera dama la relación de la duquesa de la torre con los reyes Amadeo I y María Victoria fue desde el primer momento muy tensa y áspera lo pone de manifiesto los abundantes episodios que pueden citarse ocurridos durante los dos años un mes y nueve días de reinado de la casa de Saboya en España y que explico con detenimiento en mi libro La duquesa de la torre Mariscala Serrano 1831-1917 publicado en septiembre de 2019 por la editorial Arpegio que es la única biografía que se ha escrito hasta el momento de la duquesa de la torre personaje aún más desconocido que su esposo mire podría citarle muchos episodios sírvanos de ejemplo este por ser el primero pasados unos días de la inesperada visita que hizo el rey a los duques de la torre el 2 de enero de 1871 el mismo día de su proclamación el mayordomo mayor de palacio duque de Tetuán sobrino del desaparecido general O'Donnell el día 1 de febrero fue a ver al duque de la torre ya presidente del gobierno con la misión de ofrecer a la duquesa de la torre en nombre del rey el cargo de camarera mayor de la reina María Victoria en su conversación el duque de Tetuán explicó al general serrano que el rey no le había hecho personalmente este ofrecimiento para dejarle mayor libertad de aceptarle pues don Amadeo comprendía que la duquesa de la torre había ocupado el puesto de primera dama como esposa del regente del reino el duque de la torre que conocía perfectamente las reacciones de su altiva esposa intentando evitar el desaire contestó al mayordomo mayor de palacio que se veía obligado a declinar la honra que el rey hacía a su esposa no por la falta de cortesía y aprecio sino por los cuidados que la duquesa debía prestar a sus cinco hijos todavía pequeños este desaire de la duquesa de la torre que su esposo trató de disfrazar en lo posible fue motivo de comentarios en todos los ambientes políticos y en toda la prensa unos criticaban el desprecio otros en tono jocoso como el periódico carlista La Regeneración del 1 de febrero de 1871 aseguraba se lo leo el mayordomo mayor de palacio ha visitado al presidente del consejo de ministros para ofrecer a la duquesa de la torre en nombre de don Amadeo el cargo de camarera mayor de María Victoria el duque de la torre se excusó con que su señora tiene que cuidar de los chiquillos el duque de Aosta tendrá pues que buscar por otra parte lo que no ha encontrado en casa de su primer ministro como explico en el capítulo octavo de mi libro la duquesa de la torre Mariscala Serrano la primera ocasión que tuvieron de conocerse la reina doña María Victoria y la duquesa de la torre fue la víspera de la onomástica del rey Amadeo el día 30 de marzo de 1871 la dinastía saboyana celebraba su primera recepción en el palacio real de Madrid en la que además de celebrar el santo del rey la reina se presentaba ante la corte doña María Victoria por motivos de salud había llegado a España hacía tan sólo unos días exactamente el 17 de marzo acompañada de sus dos hijos Manuel Filiberto de dos años y Víctor Manuel de tan sólo tres meses pues había nacido el 24 de noviembre de 1870 siendo esta la causa del retraso del viaje de la reina y sus hijos a España ya que doña María Victoria había tenido importantes problemas de salud después del parto de su segundo hijo durante la recepción el comportamiento de la duquesa de la torre con doña María Victoria fue protocolario y frío el de la reina con la duquesa de la torre fue sencillo y cálido además de tener la deferencia de enviar a la duquesa de la torre la invitación a la recepción escrita personalmente por ella el documento se conserva en el archivo de la Real Academia de la Historia en el inventario duque de la torre que como le he dicho lo realicé durante los años 1980-1985 documento que se publica por primera vez en mi biografía de la duquesa de la torre con la letra de la reina en francés la reina le pide a la duquesa de la torre que asista a esa recepción que va a haber con la llegada de la nueva reina la duquesa de la torre se sintió desplazada de su puesto de primera dama y acostumbrada a ser protagonista absoluta de la vida nacional durante la regencia de su esposo dado su orgullo y su arrogancia le horrorizaba ser simplemente duquesa de la torre consorte y condesa de San Antonio a pesar del comportamiento desabrido de la duquesa de la torre con los nuevos reyes doña María Victoria le rogó a la duquesa en múltiples ocasiones que la visitase en palacio la reina a toda costa quería tenerla cerca de ella e intentaba conseguir que aceptase el puesto de camarera mayor por haber sido la esposa del regente del reino la consideraba una mujer con experiencia en asuntos de la corte la reina tenía 24 años y la duquesa 40 esa diferencia de edad a doña María Victoria le daba seguridad además admiraba en la duquesa su arrolladora personalidad su firmeza a la hora de tomar decisiones y su elegancia al saber elegir trajes y joyas y no solo elegirlos lucirlos porque era realmente una mujer bella y elegante la duquesa mantenía su negativa con los mismos argumentos dados por Serrano a don Amadeo a su llegada en enero de 1871 finalmente don Amadeo firmó dos reales secretos nombrando camareras honorarias a la duquesa de la torre y a la duquesa de Prín según consta en el libro del personal de empleados y servidumbre de la real casa y patrimonio que se encuentra en el archivo general de palacio en la sección de registros y fueron nombradas damas de honor efectivas la condesa de Tetuán y la condesa de Almina ¿por qué la esposa de Serrano no encajaba entre los alfonsinos como por ejemplo la condesa de Montijo María Manuela Kikpatrick condesa consorte de Montijo y grande de España por su matrimonio con Cipriano Palafox y Portocarrero conde de Montijo conde de Teba y duque de Peñaranda de Duero fue la madre de la emperatriz Eugenia de Montijo y de Francisca duquesa de Alba mujer autosuficiente y calculadora cuyos máximos objetivos en su vida fueron dos casar bien a sus hijas y la restauración de la dinastía Borbón su fidelidad hacia los borbones era absoluta camarera mayor de Isabel II en 1847 tras la jubilación en el cargo de la ultramoderada marquesa de Santa Cruz tanto su palacio en la madrileña Plaza del Ángel como su casa de campo en Carabanchel se convirtieron en claros reductos donde clandestinamente se apoyaba con fuerza la restauración del príncipe Alfonso de Borbón doña Manuela era la antítesis de la duquesa de la torre que se confesaba abiertamente republicana como explico con detalle en el capítulo 7 de mi libro la duquesa de la torre mariscala serrano la condesa de Montijo conocedora del gran ascendiente que la duquesa de la torre tenía con su marido sagaz e infatigable en el verano de 1869 se esforzó en intentar atraer para la restauración de los borbones a los duques de la torre invitando a la duquesa y a sus cinco hijos a pasar el mes de julio en su casa de campo de Carabanchel esto no se llegó a producir por las advertencias de su esposo el general serrano en que en esas fechas ya era regente del reino quien le advirtió que la intención de la condesa con su invitación era llevarla hacia la causa alfonsina y esto hizo desistir a la duquesa de la torre de esa estancia en Carabanchel ¿Por qué rehusó serrano el título de príncipe de Alcolea? ¿Y por qué los duques de la torre no acudieron al bautizo del tercer hijo de Amadeo I? En el mes de diciembre de 1872 Amadeo I en un último esfuerzo por mantener a Serrano a su lado y consciente de su error en llamar a gobernar a Ruiz Zorrilla jefe de los radicales tan próximos a los republicanos le ofreció el título de príncipe de Alcolea como regalo navideño Serrano no lo aceptó entre él y don Amadeo se había abierto un abismo insalvable la negativa a aceptar este regalo le valió a Serrano el elogio de casi todos los sectores políticos también el de la prensa el periódico La época del día 7 de enero de ese año de 1873 lo afirma con estas palabras la prensa independiente ha aplaudido la entereza con que el ex regente ha resistido los halagos que sólo tendían a desautorizarle ese mismo día 7 de enero de 1873 también en la prensa apareció la renuncia de la duquesa de la torre de su cargo de camarera mayor honoraria de la reina quien recibió la noticia como un jarro de agua fría porque se acercaba al nacimiento de su tercer hijo los doctores que la asistían calculaban el parto para finales de enero y la reina deseaba vivamente tener cerca en el momento del parto a la duquesa y que fuera ella quien presentase a la corte a su nuevo hijo o hija y también lo sostuviese en la pila del bautismo el día 13 de enero don Amadeo llamó al general Serrano a palacio era su último intento desesperado de acercarse a él y a su esposa Serrano aceptó el rey le recibió con las mayores distinciones la conversación trató en primer lugar sobre las cuestiones de etiqueta para la ceremonia del bautizo del próximo príncipe en nacer después se pasó al tema político el duque de la torre expuso al rey los motivos que le habían impedido volver a palacio y dolido le volvió a explicar que la petición de su firma en la suspensión de las garantías constitucionales el 12 de junio pasado era absolutamente constitucional la entrevista finalizó con la pregunta de don Amadeo Serrano sobre si la duquesa de la torre llevaría en sus brazos a su nuevo hijo o hija en su presentación a la corte y en su bautismo como deseaban la reina y él con mucha impaciencia esperó don Amadeo respuesta a la pregunta dos días después el 15 de enero el duque de la torre volvió a palacio para contestar al rey ni asistirían su esposa y él al ceremonial de palacio con motivo del nacimiento del nuevo infante o infanta ni serían los padrinos de la nueva criatura que nacería quedaba muy claro que el general Serrano había roto definitivamente con don Amadeo el infante de Luis Amadeo futuro duque de los abruzos nació el 29 de enero de 1873 finalmente fue apadrinado por los reyes de Portugal Luis I y su esposa María Pía de Saboya hermana de Amadeo I siendo representados en Madrid por la duquesa de Perinque a pesar de su luto aún mantenido accedió a tener entre sus brazos al infante recién nacido el día de su presentación a la corte y mientras se le administraban las aguas bautismales el domingo 2 de febrero de 1873 en la capilla del palacio real aunque Serrano daba al rey por perdido se personó en Madrid el 10 de febrero de 1873 para formar gobierno un día antes de la proclamación de la república como fue aquel momento Trinidad para evitar estar en Madrid el día en que se iba a producir el nacimiento del nuevo infante o infanta y el ceremonial de su presentación a la corte y su bautismo el duque de la torre se marchó a sus fincas de Arjona en Jaén donde pensaba permanecer unos días estaba dolido quería retirarse de la escena política aunque sus partidarios unionistas le habían pedido que salvase la corona de Amadeo I a pesar de ello Serrano se marchó sabía que al echarse en brazos de los radicales el rey lo tenía todo perdido y Serrano no tenía intención de servir a causas perdidas el nombramiento del general Baltasar Hidalgo de Quintana para la capitanía general de las provincias vascas causó la firma por don Amadeo del decreto de la disolución del cuerpo de artillería lo que precipitó la abdicación del rey la cuestión que ponía el rey entre la espada y la pared ya que si firmaba el decreto se ponía en contra de los militares y si se negaba a ello se ponía en contra de los políticos saltó al parlamento donde se discutió por medio de dos interpelaciones realizadas por el diputado republicano José Fernando González en las sesiones de los días 16 de noviembre de 1872 y 7 de febrero de 1873 verdaderamente la llamada cuestión artillera no fue más que una premeditada intriga hábilmente organizada por el presidente de las cortes Nicolás María Rivero que franqueó la llegada de la república Rivero logró para el gobierno de Ruiz Zorrilla un voto de confianza en la sesión parlamentaria del día 7 de febrero con este voto de confianza se colocaban frente a frente Ruiz Zorrilla respaldado por las cortes y el rey Amadeo solo Serrano conoció lo ocurrido en la sesión del día 7 de febrero en sus tierras de Jaén por medio de un telegrama enviado por sus amigos y correligionarios unionistas viendo la gravedad de los acontecimientos y a pesar de haber roto definitivamente con el rey cogió el primer tren que salía desde Andújar y se presentó en Madrid la tarde del día de febrero de 1873 dirigiéndose desde la estación del mediodía a casa del marqués del duero donde estaban reunidos todos los unionistas allí acordaron hacer llegar al rey el mensaje de que todavía podía contar con ellos y para que el ofrecimiento tuviera más fuerza rogaron a Serrano que si el rey se lo pedía se mostrase dispuesto a formar gobierno Serrano accedió al ruego de sus amigos y así se lo comunicó a don Amadeo pero este desengañado de todo y de todos ya había tomado la decisión de aplicar el día 11 de febrero de 1873 Amadeo I entregó en el Palacio Real su renuncia a la corona de España lo hizo al presidente del gobierno Manuel Ruiz Zorrilla aceptada por las cortes quedaba proclamada ese mismo día la Primera República Española tal como se había pronosticado con Prín desaparecido poco por venir tuvo la dinastía saboyana las luchas entre los partidos supuestamente leales más las conspiraciones republicanas y borbónicas terminaron con el corto reinado de Amadeo I llegamos al verano de 1873 Serrano se reunió con exiliados y políticos como Cánovas para conspirar en Balnearios la llamada conspiración de los Balnearios pero no llegaron a un acuerdo Cánovas del Castillo y Serrano ¿por qué? ¿cómo era la relación entre ambos? durante todo el sesenio revolucionario y mucho antes de que se proclamara la república el general Serrano se había convertido en una pieza clave para todos los sectores políticos proclamada la república el 11 de febrero de 1873 el congreso de los diputados y el senado reunidos en asamblea nacional presidida por Nicolás María Rivero proclamaron la república por 250 votos a favor y 32 en contra sesión por cierto sesión conjunta inconstitucional puesto que la constitución prohibía expresamente en su artículo 47 que el senado y el congreso deliberasen juntos desde el mismo momento de la proclamación de la república como explica el historiador Andrés Borrego apenas terminada la sesión de proclamación Nicolás María Rivero apoyado por varios miembros del partido radical envió la siguiente nota a Serrano diga usted al general que el único temperamento que conviene adoptar es la proclamación de la república pero que entiendo sea una república de orden muy severo y a efecto de poder mantenerla deseo saber si puedo contar con la ayuda del duque y de sus amigos la primera experiencia republicana fue corta y se caracterizó por la gran inestabilidad política en 11 meses se sucedieron cuatro presidentes del poder ejecutivo los cuatro pertenecientes al partido republicano federal Estanislao Figueras Francisco Pi y Margal Nicolás Salmerón y Emilio Castelar quiero precisar que no fueron presidentes de la república se oye muchas veces presidentes no fueron presidentes de la república sino presidentes del poder ejecutivo de la república porque el título de presidente de la república lo contemplaba la constitución de 1873 que nunca llegó a estar en vigor de modo que Estanislao Figueras Francisco Pi y Margal Nicolás Salmerón y Emilio Castelar y el propio general Serrano después fueron presidentes del poder ejecutivo de la república porque la figura de presidente de la república repito lo contemplaba la constitución que no llegó a estar en vigor de 1800 la constitución republicana de 1873 que nunca llegó a estar en vigor los republicanos federales habían desarrollado una activa labor demagógica por lo que en los sectores populares dominaba la idea de una república federal libertaria y salvadora que suprimiría los impuestos del servicio militar y que permitiría entre otras cosas que los campesinos fuesen propietarios de sus tierras y los obreros de su taller los que pensaron que aquellas masas que lo esperaban todo de la federal eran republicanos y serían el apoyo de esta estaban en un gravísimo error en febrero de 1873 los republicanos estaban en minoría para presidente del poder ejecutivo del primer gobierno republicano fue votado Stanislao Figueras la actuación de este gobierno que existió cuatro meses desde el 12 de febrero al 11 de junio de 1873 estuvo repleta de tensiones el día 24 de febrero a los 13 días de estar instaurada la república la crisis obligó a remodelar el gabinete en las dos semanas que llevaba de vida la república iba en aumento la perturbación del orden público por lo que tanto en Vía Rich como en Bayona se refugiaron muchas familias españolas que huían de Madrid porque la seguridad personal había desaparecido el día 20 de marzo de 1873 el embajador francés enviaba a París este despacho conservado en el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores francés que resume perfectamente la situación política española tras la abdicación de Amadeo I y la llegada de la república quiero leerle porque no tiene no tiene desperdicio este informe el duque de la torre ha venido a verme y me ha comunicado sus más sombrías impresiones sobre el estado y porvenir del país piensa el general que el rey Amadeo ha sucumbido de una parte a la larga conspiración tramada contra él y de otra ha sufrido los efectos de los torpes consejos de su camarilla italiana encuentra el duque de la torre que uno de los riesgos más grandes proviene de los republicanos que impacientes por proclamar su fórmula predilecta se han adueñado por sorpresa de la situación y han impedido la formación constitucional como se hizo en 1868 de un gobierno provisional cuya existencia pasajera sería posiblemente mejor recibida por los gabinetes extranjeros la convocatoria de cortes constituyentes para el día 10 de mayo avivó el enfrentamiento entre radicales y republicanos cuya consecuencia fue la disolución de la asamblea nacional como órgano sustitutorio de la soberanía nacional se estableció una comisión permanente formada por 20 miembros de los cuales la mayoría pertenecían al partido radical una de las funciones que tenía la comisión era la de proponer al gobierno Figueras la reapertura de la asamblea en circunstancias extraordinarias y la convocatoria de cortes constituyentes lo era Cristino Martos presidente de las cortes vio en esto una magnífica oportunidad de acabar con el gobierno de Stanislao Figueras incapaz de hacerse con la situación y elaboró un plan consistente en dar un golpe de mano tras el cual se formaría un nuevo gobierno presidido por el general Serrano el plan estaba secundado por los militares unionistas entre ellos el general Manuel Gutiérrez de la Concha Marqués del Duero y el almirante Topete la meta común era acabar con la confusión y anarquía de la República Federal que se mostraba incapaz de controlar el orden público y la seguridad personal la comisión prescindiendo del gobierno convocó la asamblea nacional para el día 23 de abril de 1873 con el permiso del capitán general de Madrid Manuel Pavía y Rodríguez de Alburquerque se concentraron en la plaza de toros de Madrid que entonces estaba situada en la plaza de la independencia esquina con la calle Serrano no estaba donde está actualmente la plaza de toros era la plaza de toros antigua bueno como le decía con el permiso del capitán general de Madrid se concentraron varios batallones de la milicia ciudadana al mando del general López de Letona para pasar una revista militar era un pretexto con aquellas fuerzas confiadas al duque de la torre por la comisión se tomaría el congreso de los diputados pero la noche antes el gobierno fue prevenido de este intento de golpe de estado al amanecer del día 23 Madrid apareció tomada el gobernador civil Nicolás Estebanez ya había movilizado varios batallones de los recién creados voluntarios de la república y con ellos fue cercando el congreso por otro lado varios generales llamados por el gobierno acudieron a los cuarteles para evitar que se pronunciaran las guarniciones de Madrid los diputados que formaban parte de la comisión permanente marqués de Sardual Echegaray Manuel Becerra y el almirante Topete pudieron huir del congreso amparados por Castelar al día siguiente 24 de abril el gobierno disolvió la comisión permanente los batallones reunidos en la plaza de toros y relevó de su cargo al general Pavía naturalmente ese mismo día el ministro de la guerra Fernando Fernández de Córdoba dimitió el general Serrano fue buscado varios días por Madrid el gobierno mandó registrar muchas casas pero Serrano no fue hallado estaba bien escondido y ayudado por su amigo el embajador inglés Mr. Lallard disfrazado pudo salir de Madrid dirigiéndose primero a Santander y desde allí a bordo de un vapor inglés llegó a San Juan de Luz y finalmente a Biarrich durante el verano de 1873 Biarrich y Bayona se convirtieron una vez más en el punto de confluencia de los emigrados españoles políticos y militares de diferente significación se relacionaron allí considerándose víctimas de un mal común como dice el historiador Navarro y Rodrigo lo sabía de todas las opiniones hasta republicanos y carlistas había moderados unionistas constitucionales demócratas alfonsinos y todos buscaban consuelo esperanza e inspiración en el ilustre duque de la torre realmente quiero decirlo porque es importante el general Sarrano se había convertido en pieza clave desde mucho antes de que se proclamara la república ya en la última crisis del difícil reinado de Amadeo I el entonces embajador de España en París el progresista Salustiano Olózaga testigo de la violencia revolucionaria de la comuna de París en 1871 escribía al general Serrano estas palabras que publica el periódico El Sol me dicen algunos amigos que consideran inminente el advenimiento de la república este peligro puede alejarlo usted mi general y sus amigos durante el verano de 1873 el duque de la torre en Biarrich y en Bayona se reunió varias veces con todos los emigrados militares y políticos incluido Antonio Cánovas del Castillo el motivo era sacar adelante un plan para acabar con la república federal y buscar otro tipo de gobierno al general Serrano no le inquietaba la república pero el desorden público sí la opinión de Cánovas en esas reuniones fue tajante se opuso a que ese nuevo tipo de gobierno recibiese el nombre de república su opinión era que se formase un gobierno provisional innominado naturalmente ese gobierno provisional innominado prepararía el advenimiento de la restauración monárquica Estanislao Figueras gobernó cuatro meses escasos al cabo de los cuales el 11 de junio de 1873 cesó en el gobierno de la república fue nombrado nuevo presidente del poder ejecutivo Francisco P.I. Margal que gobernó desde el 11 de junio hasta el 18 de julio de 1873 con dos gravísimos problemas primero el estallido de la guerra carlista otra vez y la revolución cantonal el 18 de julio Nicolás Salmerón se convirtió en el tercer presidente del poder ejecutivo de la república gobernando desde el 18 de julio hasta el 7 de septiembre de 1873 sólo habían pasado cinco meses desde que ésta se proclamara su anunciada política de restablecimiento de la disciplina y el orden hizo que el duque de la torre y los emigrados de Biarrich y Bayona no creyeran prudente tomar una postura distinta a la forma de gobierno republicana esta decisión separó definitivamente al general Serrano de los planes de Cánovas la tensa relación de Serrano y Cánovas venía de lejos como le he dicho anteriormente cuando el 3 de enero de 1871 Amadeo I llamó a consulta a Palacio a Olozaga Ruiz Zorrilla Río Rosa Santa Cruz Rivero y Cánovas del Castillo para que respaldaran su decisión de nombrar a Serrano presidente del gobierno recordará que sólo Cánovas permaneció al margen aquella actitud fue muy significativa siendo Serrano ya presidente del poder ejecutivo de la república Cánovas el día 9 de enero de 1874 explicaba Isabel II en esta carta recogida por el marqués de Lema en su obra de la revolución a la restauración las intenciones del general Serrano es una carta que merece ser escuchada el propósito del duque de la torre es consolidar la república unitaria con su presidencia vitalicia trae el propósito desde Biarrich y hasta donde alcance tratará de ejecutarlo mientras estuvo don Amadeo y durante la corta edad de don Alfonso esperaba ser su regente y estuvo a nuestro lado desde que en Biarrich le ofrecieron los radicales la jefatura de su partido a condición de que mantuviera la república en ninguna otra cosa ha pensado que en mantenerla y en ser su cabeza por eso no pude yo entenderme con él en Biarrich por eso no he querido ayudar después a su encumbramiento actual por eso permanezco respecto a él receloso y reservado si creyera que el duque de la torre se inclinaba aún lentamente hacia don Alfonso cultivaría su amistad constantemente pero no podemos ofrecer al duque de la torre nada semejante a lo que él espera de la república ¿Qué reservas tenía el general serrano con la causa alfonsina? El 25 de junio de 1870 Isabel II abdicó de su hijo Alfonso príncipe de Asturias que tenía 13 años la reina había mostrado una fuerte resistencia en dar este importante paso basándose en que Alfonso era menor de edad se negaba a abdicar en él por las graves consecuencias que según ella traería una regencia además la ex reina albergaba la esperanza de volver a reinar algún día en España costó bastante a Isabel II darse cuenta de la realidad tras su destronamiento su desconcierto fue grande aumentado por la presión de la camarilla y de alguno de los generales en los que aún confiaba como el conde de Cheste quien fomentaba en ella la esperanza de su restauración fue el propio conde de Cheste quien sugirió a la ex reina que ofreciese la regencia al general espartero hasta que el príncipe de Asturias alcanzase la mayoría de edad Isabel II le escribió pero el duque de la victoria achacoso y muy mayor mostró su agradecimiento por tan alta proposición pero declinó amablemente ante la negativa de espartero pensó la reina en Serrano apelando a sus buenos sentimientos y a su valor le propuso ser el regente del príncipe Alfonso para entrar en contacto con Serrano presidente del gobierno provisional desde octubre de 1868 en aquellos días fue enviado a Madrid el varón Eusen de la Bruyere quien llegó a Madrid con este propósito el 3 de enero de 1869 el varón se entrevistó con Serrano dos veces en la primera entrevista tras agradecer las palabras de afecto de la exreina hacia él que le traía al varón Serrano se ofreció para resolver cualquier asunto de índole privada que ella necesitara en la segunda Serrano comunicó a la Bruyere que la restauración del príncipe Alfonso tendría como base previa la aceptación de la libertad de prensa la tolerancia de cultos la milicia ciudadana las reformas radicales en la administración y otras condiciones más que nunca serían aceptadas por la exreina Serrano ponía trabas porque su intención era dilatar este tema tan solo habían pasado tres meses del triunfo de la revolución había que convocar cortes constituyentes que elaborarían la nueva constitución y es lógico a la gloriosa y a sus dos protagonistas Serrano y Prín les quedaba mucho camino por recorrer en junio de 1872 coincidiendo con la ruptura de Serrano con Amadeo primero Isabel II inició un nuevo acercamiento a Serrano contando para ello con un activo mediador muy amigo del duque de la torre Jacinto María Ruiz al que por su desinteresada colaboración económica en la causa Alfonsina y su fidelísima actividad como agente de Isabel II una vez consolidada la restauración se le concedió el título de marqués de Grijalba bueno pues Jacinto María Ruiz y su esposa Ifigenia López mantuvieron una fluida correspondencia con Isabel II que sirvió de único contacto entre ella y Serrano estas cartas algunas conservadas en el archivo de la Real Academia de la Historia fueron publicadas en su mayor parte en el periódico El Sol en la sección páginas secretas de la restauración durante el mes de marzo de 1924 Isabel II encargó su primera misión a Jacinto María Ruiz a principios del mes de junio de 1872 le llamó a París y le entregó esta carta para Serrano fechada el 14 de junio de 1872 en ella Isabel II le decía a Serrano Ruiz te hará presente mis sentimientos y creo que tú que los conoces les harás justicia como yo se los hago a los tuyos para mí nada quiero solo aspiro a ver el sol de mi patria y a los que me defendieron cuando yo era niña tú eras uno de ellos lo serás de mi hijo lo espero de ti mi exclusivo afán es ver a mi hijo en el trono siendo el iris de paz de nuestra querida España y el lazo de unión de todos los españoles puedes contribuir más que nadie a ello y tú lo harás porque yo te lo ruego y porque queriendo tanto como quieres a tus hijos comprenderás todas las aflicciones de mi corazón de madre todo lo confío a tu cabellerosidad Serrano contestó a Ruiz que comunicase a la reina que podía contar con él para restaurar su dinastía en la persona del príncipe Alfonso pero internamente tenía muchas reservas de momento Serrano veía tres importantes obstáculos primero que la corona de don Amadeo se consolidase en España que podía llegar a ser segundo que la república saliese de unas cortes como pasó y tercero las impaciencias de los alfonsinos el general Serrano mantuvo una conducta cambiante en su compromiso con los alfonsinos por varios motivos entre ellos su alejamiento de la monarquía amadeísta cada vez más desengañado y la crisis del partido unionista pero hay que añadir otro motivo muy importante la negativa influencia de su esposa tema que trato detalladamente en mi libro la duquesa de la torre mariscala Serrano 1831 1917 ella con su ambición desmedida fue la mayor responsable de los cambios políticos de Serrano durante el reinado de Amadeo y en los orígenes de la restauración llegando incluso a amenazar a su marido con llevarse a sus cinco hijos de España si colaboraba en la restauración del príncipe Alfonso para la duquesa de la torre no era suficiente que su esposo volviera a ser presidente del gobierno con don Amadeo o que trajese a España al príncipe Alfonso de Borbón por eso fue ella quien fomentó en el general Serrano el ambicioso ideal de presidir una república a la francesa El general Serrano en ningún momento ambicionó ser rey de España si aspiró a ejercer un poder personal siguiendo el ejemplo de la república francesa vivamente impresionado por la elevación del mariscal Mac Mahon a la presidencia de la república francesa con un mandato de siete años pensó que él podría pretender lo mismo contaba además con unos magníficos coriceos su esposa la duquesa de la torre su sobrino el general López Domínguez y su ayudante el marqués de Ahumada un triángulo que fomentó en el ánimo de Serrano esa aspiración Al volver a España en septiembre junto al resto de exiliados Castelar le ofreció el mando del ejército del norte pero lo rechaza podríamos decir Trinidad que Serrano no hizo más que esperar a ver el final de la república El día 6 de septiembre dimitió Nicolás Salmerón al día siguiente 7 de septiembre era elegido presidente del poder ejecutivo de la república Emilio Castelar era el cuarto presidente del poder ejecutivo en siete meses escasos el 20 de septiembre se clausuraron las cortes desde ese día hasta la reapertura de estas el 2 de enero de 1874 Emilio Castelar gobernó por decreto finalizado el verano de 1873 los emigrados políticos del 23 de abril regresaron a España pues tanto radicales como alfonsinos vieron en el gobierno de Castelar la situación propicia para lograr sus propósitos los radicales para conseguir una república unitaria presidida por Serrano que seguía siendo el hombre clave por su indiscutible prestigio en el ejército y por su relación con todos los grupos políticos a excepción de los republicanos federales por otro lado los alfonsinos veían el regreso muy oportuno para llevar a cabo una mayor actividad que les condujese al triunfo de sus ideas restauradoras el duque de la torre al volver de Villarric no se instaló en Madrid le pareció más prudente observar el desarrollo de los acontecimientos políticos desde su villa en la granja de San Ildefons a primeros de octubre Emilio Castelar ofreció al general Serrano el mando del ejército del norte Serrano no aceptó prefería esperar a finales del mes de octubre dejó la granja y se trasladó a Madrid desde la capital podía observar de cerca la actividad política en el mes de diciembre de 1873 la crisis estaba cercana por varias causas entre ellas la guerra carlista la insurrección de Cartagena que se mantenía y el grave problema del barco Virginius que había crispado las relaciones del gobierno español con el gobierno norteamericano Emilio Castelar se encontraba frente a una difícil situación y para hacérsela aún más Figueras Pi y Margal y Salmerón formaron un nuevo frente republicano con el que tendría que verselas al abrirse las cortes el 2 de enero de 1874 si para Castelar las cosas se ponían muy difíciles para el duque de la torre cada vez eran más favorables el embajador francés Bernouillet comunicaba a su gobierno lo que circulaba por Madrid desde el otoño cada vez con más fuerza el despacho del embajador de Francia que se conserva en el archivo general del estado en Alcalá de Henares dice así se vuelve otra vez a hablar de una dictadura que le sería conferida al duque de la torre y de un acuerdo que existiría entre él y el señor Martos principal jefe de la fracción radical si ello es así los días de la república federal están contados y no se hará esperar mucho un golpe de estado si de aquí al 2 de enero no sobreviene alguna complicación que precipite los acontecimientos el gabinete castelar sucumbirá a las primeras sesiones de la cámara el 2 de enero de 1874 día de la reapertura de las cortes la sesión parlamentaria se inició a las 5 de la tarde el presidente del poder ejecutivo Emilio Castelar presentó en un largo memorándum su gestión de gobierno terminando con esta frase recogida por el historiador Melchor Fernández Almagro que resume las grandes cavilaciones que habían llevado a Castelar a elaborar el documento pues Castelar encarecía a la cámara y al país la necesidad de cerrar para siempre definitivamente la era de los motines populares así como la era de los pronunciamientos militares al final de su intervención el diputado Martín Olías presentó una proposición de confianza al gobierno de Castelar se discutió y pasó a ser votada siendo rechazada por 120 votos contra 100 inmediatamente Castelar presentó su dimisión junto a todos los ministros del gobierno era la madrugada del 3 de enero de 1874 por eso he precisado que la sesión parlamentaria se inició a las 5 de la tarde el capitán general de Madrid Manuel Pavia Rodríguez de Albulquerque esperaba en el palacio de Buenavista era la sede de la capitanía general las noticias que le iban llegando por parte de varios amigos desde dentro del congreso al tener conocimiento de que Castelar iba perdiendo en la votación mandó a las tropas salir de los cuarteles y entrar en el congreso combinando a los diputados a abandonarlo en el plazo de 5 minutos así lo hicieron a las 7 y media de la mañana del 3 de enero de 1874 después de una larguísima sesión parlamentaria que había durado toda la noche finalizó la primera república española habían pasado 10 meses y 20 días desde su proclamación el 11 de febrero de 1873 hasta la disolución de las cortes constituyentes por el general Pavía el 3 de enero de 1874 la misma mañana del 3 de enero el general Pavía convocó a una reunión en el propio congreso de los diputados con carácter urgente y decisorio a los tres capitanes generales que estaban en Madrid el general Serrano Duque de la Torre Manuel Gutiérrez de la Concha Marqués del Duero y al general Zabala a los generales de la Armada y a los jefes de las minorías Sagasta y Alonso Martínez por los constitucionalistas Martos Rivero Becerra y Montero Ríos por los radicales García Ruiz por los republicanos unitarios y Cánovas del Castillo y Eulta el Duallen por los monárquicos Alfonsinos fueron naturalmente exceptuados los republicanos federales de esta reunión en la que predominaban los radicales y los Alfonsinos se mantuvieron solo como testigos salió la propuesta de que el general Serrano asumiera la presidencia del poder ejecutivo de la república Serrano era el candidato de Pavía y como dice el historiador Merchor Fernández Almagro y no por capricho ciertamente ninguno de los jefes de partido o grupo que venían representando la oposición a la república federal desde la intentona del 23 de abril aventajaba al duque de la torre en talla y servicios el día 3 de enero de 1874 el general Serrano comenzó a gobernar formado el gobierno el día 8 de enero hizo publicar un manifiesto explicando lo ocurrido el 3 de enero y prometiendo convocar cortes cuando el país hubiese alcanzado la paz social y la guerra carlista hubiera terminado y ya para terminar Trinidad y ya para terminar Trinidad pudo Serrano durante ese año de 1874 haber detenido la restauración de Alfonso XII a principios del mes de diciembre de 1874 la guerra carlista alcanzó niveles muy alarmantes Pamplona quedó sitiada el general Serrano jefe del estado y general en jefe de los ejércitos juzgó imprescindible ponerse al frente del ejército del norte reunido con el gobierno en consejo de ministros extraordinario que duró toda la noche fijó su partida para el día 10 de diciembre acompañado por sus ayudantes los brigadieres marqués de ahumada o laulor y salcedo y también por el ministro de fomento y el director de obras públicas dejaba como presidente del gobierno a Sagasta y como capitán general de Madrid al general Fernando Primo de Rivera a la estación del norte fueron a despedirle un gran número de personas los ministros comisiones de la diputación provincial y del ayuntamiento y varios representantes del cuerpo diplomático también acudió a despedirle el presidente del gobierno Sagasta antes de subir al tren el general Serrano le dijo estas palabras que eran sin duda una declaración de intenciones y que recogió ampliamente la correspondencia de España del día 10 de diciembre el periódico la correspondencia de España estas son las palabras de Serrano de esperar es en estos momentos que mientras el ejército hace un supremo esfuerzo para terminar la guerra los partidos liberales todos cuyo patriotismo no es permitido poner en duda conserven la paz entre sí y den una tregua a sus luchas de este modo se podrá facilitar mi acción y la del gobierno para la empresa que voy a dirigir y que a todos interesa venzamos todos al enemigo común se refería al carlismo que enseguida acometeremos todos también la no menor empresa de hacer un parlamento de altas condiciones es decir hacer elecciones y convocar cortes para que termine y consolide con leyes meditadas y sabias la obra final que ponga cima a las aspiraciones de todos los buenos españoles es mi única aspiración es el timbre solo que deseo conquistar para descanso mío y para orgullo y ejemplo de mis hijos el general serrano llegó a Logroño el día 13 de diciembre donde conferenció con algunos generales de estado mayor y adoptó un plan de operaciones para liberar la plaza de Pamplona bloqueada por los carlistas habiéndose presentado un fuerte temporal de lluvias y nieves que hacía imposible operar tuvo que permanecer en Logroño hasta el 21 de diciembre que se trasladó a las poblaciones navarras de Castejón y Tafalla para organizar con su estado mayor el levantamiento del cerco que los carlistas tenían puesto a Pamplona y que les impedía llegar víveres e incluso el agua potable estando en Tafalla el 29 de diciembre recibió la noticia de Madrid de que el general Martínez Campos había proclamado en Sagunto Valencia al frente de la brigada de Abán al príncipe Alfonso de Borbón rey de España al grito de Viva Alfonso XII deseoso de conocer el alcance del pronunciamiento al día siguiente 30 de diciembre Serrano se trasladó a Tudela con uno de sus ayudantes el marqués de Ahumada para telegrafiar a Madrid desde cuyo gabinete de telégrafos habló con Sagasta presidente del gobierno con Augusto Ulloa ministro de Estado Navarro y Rodrigo ministro de Fomento y con el capitán general de Madrid Fernando Primo de Rivera conversación que reflejan el historiador Diez de Tejada en su obra Historia de la restauración Antonio Pirala en la historia de la guerra civil y la restauración en Tudela artículo interesantísimo en la revista Príncipe de Viana número 40 por todos ellos supo que el general en jefe del ejército del centro Joaquín Jovellar se había unido al pronunciamiento de Martínez Campos y que cabía la posibilidad que otros cuerpos del ejército hubiesen hecho lo mismo a lo largo de esta conversación telegráfica que empezó a las 19.30 de la tarde del día 30 de diciembre y terminó a las 21 de la noche en todo momento tanto Sagasta como Augusto Ulloa y Navarro y Rodrigo que fueron los ministros que llevaron la parte más importante de la conversación expresaron al general Serrano su incondicional lealtad Augusto Ulloa explicó a Serrano que según informaba el ministro de la guerra que había visitado los cuarteles madrileños acompañado por el capitán general de Madrid Primo de Rivera y de los directores de las academias toda la artillería un batallón y cuatro compañías acuarteladas en el cuartel de San Gil y en el cuartel de la montaña prácticamente estaba sublevada que las cuatro compañías de ingenieros y los dos escuadrones de caballería se habían ofrecido incondicionalmente al gobierno pero que en caso de tener que entrar en combate no se enfrentarían a sus compañeros también le informó de la opción dada por el capitán general de Madrid Fernando Primo de Rivera que sorprendió bastante a Serrano Primo de Rivera veía como una solución que Serrano llegase solo a Madrid como jefe del estado sin tropas respondiendo él de su persona el general Serrano después de escuchar a sus ministros y al presidente del gobierno contestó que la situación era insostenible y por lo tanto requería una pronta solución y añadió para ser leal en todo debo decir dos cosas primera que no busco colisiones porque solo aprovechan a los carlistas segunda que el general la Serna y otros generales me han manifestado esta madrugada que estas tropas tan leales y disciplinadas repugnarían romper el fuego contra sus compañeros aún insistió Sagasta en que la resistencia sería posible si Serrano contaba con la lealtad de su ejército viniendo rápidamente a Madrid con él donde se intentaría la lucha esperando los refuerzos inmediatos pero Serrano que empujado por su entorno más próximo pudo ser un ambicioso pero que también fue sin duda un hombre para el que la patria no era un mito ni una palabra güera que le había servido desde los años mozos con su espada y le había ofrendado cien veces su vida con temerario a rojo según dice el marqués de Villarrutia en aquellos críticos momentos de la noche del 30 de diciembre de 1874 supo ser generoso y realista al concluir si no tuviéramos a los carlistas en frente yo hubiera tomado la iniciativa para proponer la resistencia a mis queridos amigos los ministros mi patriotismo me veda que se hagan tres gobiernos en España a partir de este momento la conversación telegráfica entre el general Serrano y sus ministros fue la felicitación de estos por su patriótico proceder y una emocionadísima despedida el día 31 de diciembre de 1874 el general Serrano cesó como presidente del poder ejecutivo de la república y como general en jefe de los ejércitos de operaciones del norte al día siguiente el 1 de enero de 1875 acompañado por dos de sus ayudantes el marqués de Ahumada y Olauor pasaba la frontera hacia Francia así finalizó la carrera política del capitán general Francisco Serrano y Domínguez primer duque de la torre tenía Serrano y su gabinete constancia de los trabajos de los alfonsinos yo pienso que debían conocer algunos detalles puesto que tomaron medidas gubernativas para desbaratarlos pero la precipitación y actividad de Martínez Campos que casi actuó por cuenta propia sorprendió al gobierno y a Serrano hubo quien dijo que Serrano conocía de antemano el golpe de Sagunto tengo que desmentirlo por completo prueba irrebatible es que tan pronto como supo la duquesa de la torre la noticia del pronunciamiento de Martínez Campos se refugió con sus cinco hijos en la embajada de Inglaterra y fue allí donde Primo de Rivera la visitó para ponerse a su disposición y si lo deseaba gestionar su partida hacia Francia para reunirse en Biarrich con el duque de la torre el general Serrano aparecerá en varias ocasiones en este podcast a lo largo del año y en cada ocasión volveremos a esta entrevista gracias Trinidad muchas gracias a ti Pablo encantada de haber colaborado contigo con el duque de la torre de la torre